Pedro Sola se hace viral tras besar apasionadamente a integrante de Venga la Alegría. En los últimos años, el conductor de televisión Pedro Sola ha ganado popularidad entre la audiencia joven y usuarios de redes sociales. La razón son los múltiples incidentes en vivo que ha sufrido en las emisiones de Ventaneando, desde equivocarse en la mención de una mayonesa hasta masticar una mosca. Por todo lo anterior, ha sido invitado a programas web y podcast. Su más reciente participación en el mundo digital fue para el show Somos y Vatos, conducido por Roa Alan y Aldair Leal, ambos miembros del equipo de producción del programa matutino Venga la Alegría. Ahí, Pedro habló sobre la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubin, así como las dudas en torno a la sexualidad del músico, particularmente tras los rumores de una relación extramarital con Apio Quijano. La plática se centró en los hombres gay y uno de los jóvenes afirmó que, Los heterosexuales muchas veces tienen problemas con besar a un hombre. Para un hombre gay no le provoca ningún problema besar a un hombre que no lo sea. Pero yo sí siento que para un hombre heterosexual sí le puede provocar un problema besar a un hombre gay, dijo Pedro. Por otro lado, Leal mencionó que para él eso no importaba y su compañero lo retó a besar a Pedrito sola. Para mí sería un sueño besar a Pedrito sola. Este es el clímax de mi carrera, dice Entre Risas. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.